Este anime comienza con un chico explicando que hace más de una década la realidad y la ficción se mezclaron en el cerebro humano, por lo tanto ahora viven en una nueva era. Mientras una linda hada mágica lo despierta y él salta rápidamente de su cama, luego sale de su casa hacia la academia ósea. Por otro lado, una chica de grandes p***os está en la academia peleando con un monstruo rojo. Finalmente Haruhito Ichiho llega y empieza a dibujar al monstruo, pero de pronto el monstruo golpea a Mai y ella cae encima de Haruhito. Luego se levanta y sigue batallando con fuerza. Alrededor están los chicos de la escuela viendo la pelea. Finalmente el prota logra terminar el dibujo, levanta el cuaderno y dice espectro destructor revela tu forma virtual. Luego aparece un estallido de luz contra el monstruo y esto hace que el monstruo regrese al cuaderno. Ahora Mai mira al monstruo y le dice que es de fuego, por eso ella libera sus poderes de agua y lo destruye completamente. Ahora están en el salón de correcciones, allí la profesora les dice que no ganarán nada porque destruyeron las cosas del colegio. Luego Haruhito recuerda que su equipo tiene el peor historial de ese club de casa de Pam Tom. Entonces Mai piensa que deberían agregar a más personas al grupo. Más tarde el prota cuenta algo de su vida. Dice que le gusta mucho leer, pasa su tiempo a la biblioteca y menciona que posee habilidades especiales. De pronto mientras camina aparece en medio de un cementerio. Allí ve a una chica de cabello negro sentada mientras unas sombras negras entran en su boca. Es una borradora de Pam Tom y hace que el cementerio desaparezca y vuelva a toda la normalidad. Esto asombra mucho al prota, entonces va corriendo hacia ella. Emocionado empieza a hablarle sin parar hasta que por fin le pregunta su nombre. Ella le dice que se llama Reina Izumi. Entonces el prota le pregunta si quiere unirse al club ya que vio que tiene el uniforme de la academia. Pero ella sale corriendo. Sin embargo al día siguiente se encuentran en la academia y él le vuelve a pedir que se una a su club y la invita a una cafetería. En la cafetería Reina confiesa que siempre quiso ir pero nunca tiene dinero. Luego el prota empieza a explicarle que los Pam Tom son una fantasía, monstruos y otros seres sobrenaturales. Antes eran imaginarios pero luego en un edificio de una compañía se liberó el virus que infectaba al cerebro lo que provocó cambios en él. Entonces ahora todos pueden percibir a los Pam Tom. Además los bebés adquirieron superpoderes como los que él tiene que hacen que sean capaces de enfrentar a los Pam Tom. Dice que la mayoría de ellos son inofensivos pero si hay algunos que pueden hacer daño. Por eso hacen grupos para ahuyentar a esos espectros e incluso les pagan por hacerlo. Por otro lado su fio la amiga, la hada, Ruru también es un espectro pero es amigable. Finalmente Haruhiko logra convencer a Reina de ir al club. Así que ella va. Ahí es en donde conoce a Mai. Luego van a combatir a unos postes de luz que se convirtieron en Pam Tom. Allí Mai empieza a pelear contra ellos pero la electrocutan. Después el prota piensa en un plan para que se vayan bailando con ellos. Por fin se tranquilizan entonces Reina los devora. Al terminar Reina acepta unirse al club. A la mañana siguiente el prota habla de que él tiene una habilidad especial que le permite invocar y sellar Pam Tom al dibujarlos. Y menciona que ahora debe mejorar sus habilidades de invocación. En eso aparece Reina y le dice que el prota y Ruru siempre están juntos. Haruhiko dice que Ruru los sigue a todas partes. Mientras hablan pasa una chica de cabello rosado llamada Hoi. Entonces el prota se presenta y le dice que la vio ayer. Luego Reina y Ruru también se presentan pero ella los ignora. Después ellos hablan con la profesora y ella les dice que Hoi 2 es la candidata a la agencia del control Pam Tom. Y parece que aún no se ha acostumbrado a la escuela. Más tarde la profesora les asignó un trabajo. Deben combatir a un antiguo robot que se convirtió en un Pam Tom. En una compañía. La que causó el virus que cambió los cerebros de todos. Pero la fábrica donde irán no fue donde ocurrió el brote. La profesora les menciona que ya que Hoi 2 se dirigió a la escena por petición de la agencia. Entonces el prota piensa que puede ser un estorbo para ella. Pero la profesora le dice que Hoi 2 tiene una poderosa habilidad. Y por eso los estudiantes la tratan diferente. Pero la profe quiere que se adapte a la academia. Que aprenda a trabajar con los demás. Por eso quiere que la ayude. Ahora Hoi 2 entra a la fábrica y aparecen los robots convertidos en Pam Tom. Pero ella usa sus poderes de gritos e invocación para destruir a esos robots. Sin embargo su voz se detiene. De pronto aparece Mai y patea a un robot. Ahora aparece un robot Pam Tom más grande que controla a todos los demás. Entonces el prota dice que son multiplicadores y que deben destruir el cuerpo principal o seguirán multiplicándose. Entonces Hoi 2 vuelve a utilizar su voz para intentar destruirlos. Pero otra vez los Pam Tom hacen que su voz desaparezca. El prota dice que están usando ondas de sonido antifase para cancelar la voz de Hoi. Entonces el prota le dice a Mai que destruya al altavoz que es la unidad principal. Ella golpea a ese robot. Hoi 2 empieza a usar sus poderes sin tranquilizar a los Pam Tom. Entonces Reina empieza a meterlos en su boca. En eso Mai dice que puede usar su poder de fuego para derretir el metal del robot más grande. Entonces invoca su poder de fuego y lo combate. Mientras el prota abre su cuaderno e inicia su poder de invocación. Esto crea un estallido de luz y Pam Tom se mete al cuaderno y queda allí. Luego Mai se presenta con Hoi 2 y ella dice que Mai y Reina son muy buenas con sus poderes. Y que pueden dividir la recompensa por igual y se va. Más tarde están Mai, Reina y el prota en la casa del prota. Luego Ruru les muestra un aparato que agarró de la fábrica. Haruhiko dice que es un dispositivo de PC y en la pantalla tiene unos códigos pero el prota lo apaga. Luego Mai y Reina se van. Al día siguiente en la academia la profa les dice a Haruhiko, Mai y Reina que tienen una solicitud de un dormitorio de chicas. Al llegar allá las chicas le dicen que hay un ovni que las mira por la ventana cuando se están cambiando y toman fotos. Luego las chicas se van. Entonces el prota Mai, Reina y Ruru van a la habitación de las chicas. Allí se sientan a esperar que aparezca ese phantom. Pero Reina y Mai dicen que quizás deban cambiarse para que aparezca. Por eso sacan al prota de la habitación. Haruhiko está ahora en el pasillo mientras aprovecha para dibujar pero de pronto Mai y Reina gritan ya que el ovni estaba ahí. Entonces el prota entra otra vez a la habitación y las encuentra en rumbo. Pero ellas lo lanzan por la ventana. Luego él vuelve a subir y ellas le dicen que necesitan su ayuda. El prota empieza a invocar a un demonio para que los ayude a combatir al phantom. Y el demonio aparece pero solo es un lindo perrito. Sin embargo el perrito atrapa al ovni y luego Reina lo devora. Al día siguiente no hay clases entonces el prota Mai y Reina aprovechan para salir juntos. Mientras están en el tren Mai habla sobre el phantom. Que van a combatir en el puente el cual busca pelea con los peatones. Al llegar al puente se consiguen con el phantom que es una linda chica. Luego aparece otro que también es una chica. Y le dicen a Mai que su objetivo fue que Mai viniera. Pero ella no sabe de qué hablan. Y empiezan a pelear. Pero ellas le dan un fuerte golpe que hacen que Mai quede tirada en el piso. En eso el prota empieza a invocar a otro demonio. Pero luego el prota y Reina se acercan a Mai y ven que está muy lastimada y se la llevan. En la mañana mientras están en la academia Mai dice que acabará con ellas la próxima vez. Luego Reina le dice que parece que esas phantom iban tras de ella. Luego Mai dice que deben entrenar al prota y a Reina en artes marciales. Pero esto no resulta muy bien entonces el prota sugiere que es más fácil que Mai copie sus recuerdos en él para adquirir habilidades marciales de ella. Pero Mai le dice que eso es falso. Luego aparece la profesora y les dice que vale la pena intentarlo. Entonces la profe los lleva a lugares a los que Mai iba de pequeña para que hagan cosas que quizás ayuden a que Mai pueda transferir sus recuerdos al prota. Pero ya que solo estarán ellos dos esto hace que Reina se ponga celosa. Finalmente van al sitio donde Mai antes combatió a dos phantoms. Allí Mai recuerda que conoció a dos niñas que se hicieron sus amigas pero ella nunca les pregunta sus nombres. De pronto aparecen las dos phantoms y empiezan a pelear contra ella otra vez. Luego el prota intenta ayudar a Mai y en eso sus cabezas se chocan. De pronto ambos ascienden a los recuerdos de Mai. Por mientras Mai piensa en su entrenamiento de artes marciales y mientras le transfiere sus recuerdos al prota, él ve a las dos niñas. Al despertar el prota le dice a Mai que ella conoció a esas dos phantoms antes en el viaje de preescolar. Luego todos se trasladan a ese recuerdo y la verdad es que Mai fue mala con esas chicas. Por lo tanto ahora ellas quieren vengarse. Entonces vuelven a pelear con Mai. La profesora le dice al prota que usa la habilidad de los cinco elementos para ayudarla. Ahora ambos empiezan a usar ese poder para combatir a las phantoms y lograr acabar con ellas. Al terminar aparece la niña de cabello morado que siempre los vigila. El prota, Mai, Ruru y Reina van al restaurante con cupones que les dieron por su trabajo. Allí Reina come bastante. Luego mientras espera el autobús piensa en que ahora es más feliz desde que conoció al prota y a Mai. Y de pronto sin darse cuenta aparece en su casa. Al día siguiente les cuenta a sus amigos lo que pasó. Entonces Ruru le dice que quizás fue hechizada por un phantom. En eso aparece Koi-Ru y le dice que el bus de ayer era un phantom y dice que Reina está poseída. Luego van a la parada del autobús a la misma hora en la que le sucedió eso a Reina. De pronto el autobús aparece y Reina entra. Entonces el prota va tras ella. En eso el bus desaparece. Y eso preocupa a Mai. Pero Koi-Tú les dice que volverá. Sin embargo Reina está en peligro porque puede que no sea capaz de volver. Luego el prota y Reina mientras están en el autobús aparecen en un lugar extraño. Y Reina entra a la casa a cenar. Pero resulta que sus padres son conejos. Entonces el prota entra y le dice a Reina que ellos son phantom. Pero ellos lo invitan a cenar. Y al comer el prota también queda poseído. Finalmente ambos aparecen en el autobús y de pronto vuelven al mundo real. Al día siguiente la academia Koi-Tú les dice que ese phantom es uno de los que hipnotizan y los llevan a su propio mundo. Entonces el prota fue hipnotizado junto con Reina. En eso Mai le pregunta a Reina si tiene alguna idea de por qué sucede esto. Reina le dice que puede ser porque no ha tenido el valor de decirle a sus padres que se unió a ese club. Ya que si se enteran seguramente la cambiaron de escuela. Nuevamente regresan a la parada del autobús a la misma hora. Cuando aparece el bus intentan combatirlo. Pero este los atrapa. Allí el prota y Reina están totalmente hechizados. Pero Mai y Rurru siguen conscientes. Luego ellas dos entran a la casa. Rurru empieza a comer. A ella no le afecta porque es un phantom. Pero le da de comer a Mai. Y eso hace que ella quede hipnotizada también. Todo parece ser una representación de los sentimientos de Reina. Más tarde el prota va al baño. Allí se da cuenta que sus orejas de conejo desaparecieron. Lo que significa que ya no está hipnotizado. Entonces se lleva a Reina al baño y le dice que los baños se consideran portales. Por eso será más fácil para ella salir de aquí estando en el baño. Ahora el prota intenta que Reina despierta y en eso ella despierta. Pero se asusta y empuja al prota y este termina con la cabeza en el inodoro. Luego aparecen en el frente de la casa. Allí ambos padres conejos de Reina le dicen que ya que ella despertó deben irse. Pero que si ella quiere puede irse con ellos y podrán ser felices por siempre. Entonces ella empieza a caminar hacia ellos pero el prota lo detiene. Finalmente regresan al mundo real. Al día siguiente Reina les dice a sus amigos que ya que les dijo a sus padres que están en el club. Ellos estuvieron de acuerdo. Ahora Koitu está usando sus poderes para combatir un tren que se convirtió en un phantom. Con su canto destruye al tren. En la mañana Koitu piensa que desde que sus poderes aparecieron se ha alejado de los demás. Y nunca ha sido unido a un club. Luego en el corredor el prota habla con su amigo Shosuke Morosashi. Él le dice que tiene chicas muy hermosas en su club. Por otro lado la profesora le encarga un nuevo trabajo a Koitu de atrapar a un phantom que va de escuela a escuela atacando jaulas de conejos y pajareras. Después Koitu se encuentra con la niña de cabello morado la cual se llama Kurumi. Ella está en la jaula de conejos. De pronto aparece un gran monstruo rojo de tres cabezas. Entonces Koitu empieza a atacarlo usando su voz. Pero el monstruo es muy fuerte. Entonces aparece el prota y causa que ella pierda su voz. Y luego Kurumi hace que su osito de peluche se transforme para ayudar a Koitu. En eso también llega Mai y Reina. Finalmente el monstruo desaparece. Pás tarde todos están en la enfermería. Allí Koitu dice que eliminará a ese phantom ella sola. Pero Mai le dice que debes descansar y ellos se encargarán. Pero ella responde que su voz pronto volverá. Entonces ambas empiezan a discutir. En eso aparece la profe y les dice que hagan una carrera para ver quién derrota al phantom primero. El ganador tomará el premio y le dice a Koitu que debe descansar hasta que mejore. En eso el prota sigue a Koitu y dice que debe ayudarla. Entonces Mai invita a Kurumi a que vayan con ellos a combatir al monstruo. Por otro lado el prota y Koitu caminan hasta el phantom. Hasta que Koitu llega a su departamento y se va. A la mañana siguiente Koitu abre la puerta y se encuentra con el prota. Por su parte Mai, Reina y Kurumi mientras caminan se consiguen con Koitu, Ruru y el prota. Todos están allí para patrullar. Luego el prota y Koitu siguen su camino hasta que de pronto Koitu siente la presencia del monstruo y corre hacia él. Ahora sí está dispuesta a derrotarlo. Comienza a atacarlo con su canto pero no funciona. En eso aparece el prota con su cuaderno y empieza a invocar a Morchosias. Pero el phantom desaparece otra vez. Luego el prota va a hablar con la profesora. Ella le confiesa que Koitu tiene una habilidad muy poderosa. Por un phantom que ella estaba atacando animales en la escuela. En ese momento Koitu estaba a cargo de los conejos. Su habilidad especial nació y ella selló al monstruo. Pero su habilidad era tan poderosa que los profesores y compañeros comenzaron a tenerle miedo. Incluso sus padres. Por eso fue llevada a la agencia de control de phantom. Desde entonces es muy cerrada con todos. Por lo tanto el phantom que despertó su habilidad puede ser el mismo que ahora está cazando. Ya que a veces el phantom que ha sido sellado puede volver a ser activo. Más tarde Koitu se encuentra con el phantom. Y allí afirma que es el mismo monstruo que ella selló. Una vez más se enfrentan pero el monstruo ya es más fuerte. En eso aparece el prota con marchosias para ayudarla. Luego también llega Mai, Reina, Kurumi y Ruru. Ahora todos empiezan a pelear contra el phantom. Finalmente acaban con el monstruo. Pero Koitu está muy mal. Reina usa sus poderes de curación y ella despierta. Pero se siente muy mal al saber que ya no pudo acabar con ese monstruo. Pero la profesora ve al phantom en el cuaderno del prota. Y dice que no es el mismo que derrotó Koitu hace 4 años. Por otro lado Mai le dice a Kurumi que si la necesitan en otra ocasión. La buscarán para que los ayude otra vez. Al día siguiente Koitu va a la casa del prota para agradecerle por su ayuda. Y para disculparse por los problemas que le causó. Por otro lado Kurumi se pregunta si realmente podrá ayudar al club. Y no quiere ir a la escuela. Pero de pronto mientras camina se consigue con el prota y Ruru. Pero se asusta y casi se cae. Entonces el prota le agarra del brazo. Pero ocurre un gran estallido de luz que hace que aparezca un portal en el piso. Entonces el prota, Ruru y Kurumi atraviesan el portal. Ahora están en un nuevo mundo rodeado de hongos. De pronto aparecen unos osos de peluche que hablan y le dicen a Kurumi que el príncipe la espera. Entonces la agarran para llevársela. El prota quiere ayudarla pero recuerda que no trajo su cuaderno de dibujos. Pero por suerte aparece el osito de peluche de Kurumi que en este mundo es un caballero y la salvan. Luego van al escondite secreto. Allí mientras comen les explican que en este mundo Kurumi es una princesa. Pero el príncipe enemigo Salmón quiere desposar a Kurumi. El oso, Albrunch, sigue diciendo que ha estado con Kurumi desde que nació. Pero Kurumi dice que no quiere ser una princesa. Albrunch le entrega un rastrello dorado que la protegerá. Luego el prota dice que este es el mundo dentro de la mente de Kurumi. Por la presión que ella tenía en el mundo real decidió escapar al mundo de su mente. Ahora el prota le pide a Kurumi que le hable más sobre ella para descubrir alguna pista. Mientras ella habla, él se da cuenta de que a ella le gustan mucho los osos. Por eso en ese mundo hay osos por todas partes. El prota menciona que también los problemas de Kurumi se reflejan aquí. De pronto llega Albrunch para advertir que viene el príncipe Salmón. Por otro lado, en el mundo real, Mai se pregunta por qué Kurumi no fue a la escuela. Reina le dice que quizás le tiene miedo a los Pantons, pero Koitu dice que ella estará bien. Solo necesitan dejar sus preocupaciones. De vuelta al mundo de fantasía de Kurumi, el prota, Albrunch y Ruru huyen del príncipe. Y se esconden en una cueva, pero el príncipe los consigue. Entonces Kurumi por fin decide enfrentarse a él. Utiliza sus poderes hasta que el príncipe se rinde. Luego todos logran volver al mundo real. Así que finalmente Kurumi logró vencer su preocupación. Después van a la academia y se encuentran con Mai, Reina y Koitu. Ahora todos se preparan para ir a combatir a un panteo. Al día siguiente, en la academia el prota está muy cansado porque estuvo despierto toda la noche leyendo. Mientras en la clase nota que todos están dormidos en el salón y en el patio. El prota opina que puede ser por la temporada de lluvias que se ha descontrolado su reloj interno. Más tarde en el comedor todos están comiendo pescado, lo que le parece muy extraño. Por otro lado, está Koitu acostada en un banco y dice que se siente muy a gusto así. De pronto escucha una voz, entonces se levanta y empieza a caminar por el bosque hasta que se consigue con una casa. Luego le cuenta a los demás lo que vio. Mai dice que es una mansión de gatos. Antes era su dormitorio, pero ya no se utiliza y ahora muchos gatos callejeros viven allí. Algunos estudiantes iban a ver los gatos, pero ocurrían accidentes, lo que provocó que los padres hicieran reclamos. Entonces los gatos fueron sacrificados y cerraron el edificio. Luego llega Kurumi y les cuenta que en la primaria están todos dormidos también. Luego van a la casa de la amiga de Kurumi para ayudarle a buscar su gato. Mientras hablan, Mai empieza a actuar como un gato de repente. Luego van pegando volantes con el dibujo del gato en los supermercados. Mientras están allí, empiezan a oler comida para gatos y todos se vuelven locos por el olor. Ahora todos empiezan a actuar como gatos. Por su parte, Koitu regresó a la mansión de los gatos y nota que un gato está en la ventana. Por otro lado, el prota le dice a Rurru que anoche le dieron ganas de comer pescado otra vez. Y estuvo persiguiendo insectos en el aire. Cuando llega a la academia, ve a todos los estudiantes con orejas y colas de gato. Ahora aparece Reina, Mai y Koitu que también tienen orejas y colas de gato. Koitu dice que debe ser una obra de algún phantom. Luego mientras hablan, llega Kurumi con orejas y colas de gato también. Ella se está transformando más rápido. Entonces Koitu les cuenta que escuchó a un gato en la mansión y sintió a un phantom. Y su presencia se hizo más fuerte en ese mismo tiempo que los estudiantes comenzaron a transformarse. Ahora todos están en la mansión dispuestos a combatir al phantom. Entran a la mansión y empiezan a buscar al phantom. De pronto piensan que quizás aquí esté Rodolf, el gato de la amiga de Kurumi. Siguen buscando pero parece que entraron en un bucle. Por un lado parece que es de día pero por otro parece que es de noche. No saben en cuál piso están, se siente feo y otros sienten calor. Buscan sin parar pero no consiguen nada. Todo se ve real. Al fin deciden descansar y consiguen al gato. Pero desaparece otra vez. Ahora se dan cuenta de que quedaron atrapados en la mansión porque todas las puertas y ventanas están cerradas. Quizás toda la mansión sea un phantom. Mai le dice al prota que dibuje la mansión pero él le dice que debe verla desde afuera. Luego le dice a Reina pero ella le responde que no puede devorar la mansión desde adentro. De repente caen del techo muchas cosas que les gustan a los gatos. De pronto todos caen en un agujero y llegan a un lugar extraño lleno de alucinaciones. Entre eso hay un gato gigante. Es el phantom. Pero Reina opina que no es malo. Solamente quiere recrear la mansión antes de que la cerraran. Y le pide que devuelvan a Rodolfo. Y lo hacen. Entonces Reina abraza al gato gigante. Por fin todos regresan a la normalidad y empiezan a limpiar la mansión para que vuelvan a visitarla. Y convertirlo en un salón de fiestas de té. Después todos se dirigen a un autobús de campamento de verano. Reina y Mai están muy emocionadas. Mientras Koitu come dulce sin parar. Por su parte el prota dice que está deprimido y dice que odia el verano. Pero los chicos le dicen que lo mejor del verano es ver a las chicas en traje de baño. Por eso las chicas empiezan a hablar de los trajes de baño que usarán. Esto hace que el prota se ponga feliz. Finalmente llegan al campamento de verano que está en la orilla del mar. Luego todos se reúnen en una habitación. Ahora les dicen que escogerán esta posada porque cada verano muchos clientes llegan a nadar allí. Pero a partir de ese verano un phantom apareció. Y desde entonces comienzan a suceder cosas extrañas. Desde entonces se corrió el rumor y las personas dejaron de ir. Por eso ahora el sitio luce como abandonado. Sin embargo no les dicen cuáles son las cosas extrañas que pasaron. Finalmente la encargada del lugar les suplica que le ayuden a combatir a ese phantom. Luego las chicas se reúnen en su cuarto y hablan de que pensaban que serían vacaciones. Pero ahora tienen que exterminar a phantom. Reina está un poco decepcionada por eso ya que esperaba unas vacaciones. La profesora dice que como pago por expulsar al phantom toda la comida y estadía serán gratis. Reina y Koutou al pensar en toda la comida y dulces que podrán comer se ponen felices. La profe también habla de que allí hay aguas termales y eso las emociona aún más. Ahora todas quieren derrotar a ese phantom. Luego se encuentra con el prota Shosuke, Reina y Mai. Ellos miran hacia el mar para tratar de descubrir al phantom. Pero todo parece muy pacífico. Así que quizás el phantom se fue a otro lugar. Entonces empiezan a hacer planes para divertirse. Pero de pronto aparece el phantom en medio del mar y los está vigilando. Pero ellos no lo notan. Durante la noche todos se divierten jugando y comiendo hasta que se van a dormir. Pero el prota y Mai no pueden dormir ya que están acostumbrados a dormir solos. Entonces Taren y se encuentran. Mientras hablan el prota quiere confesarle algo. Pero en eso llega Ruru y los interrumpe. Luego llega Koitu, Reina y Kurumi y empiezan a admirar la luna y las estrellas. Luego Koitu saca unos dulces y todos empiezan a comer. Al día siguiente las chicas lucen unos lindos trajes de baño y los chicos quedan encantados. Pero aparece un phantom en el mar y hace aparecer una niebla que hace que los trajes de baño parezcan lunares. Ahora todos piensan que están de p***os. Al ver lo que hizo la profesora nota que ese phantom le divierte cometer esos crémenes. El prota dice que el monstruo marino está en la manifestación de un espejismo. Pero Reina intenta solucionarlo pero el monstruo desaparece. También Koitu quiere atacarlo con su voz pero es inútil. Luego los chicos pelean contra él pero no logran derribarlo. Entonces el prota invoca unos demonios mientras ellos atacan a los phantom. Los lunares de los trajes del baño desaparecen pero el monstruo sigue más fuerte que antes. Y vuelve a crear la niebla. Ahora todos tienen una censura blanca. Luego el prota le dice a Koitu que usen su voz para rodear al phantom con fuego. Después es el momento de que Mai se encargue de sus movimientos de agua. Mientras el prota sigue al phantom. Kurumi también usa su peluche para atacar al monstruo. Finalmente Reina lo devora. Ahora que el phantom está eliminado todos pueden disfrutar de la playa. Mientras el prota piensa que mientras todos sus amigos estén unidos pueden derrotar a cualquier phantom. En la mañana siguiente en el salón de clases Haruhito estudia una nueva habilidad llamada el dedo de Abramelin. En eso el profesor comenta que está haciendo mucho calor. De pronto aparece Ruru y dice que afuera hay unas aguas termales. Salen a ver y el patio entero es una gran piscina de aguas termales. Esto es causa de un nuevo phantom. Entonces Kuitu dice que el mono grande, los monos pequeños y el agua son phantoms. Pero ni el prota ni Reina pueden sellarlo. Ahora la profesora les dice a los estudiantes que deben esforzarse para derrotar a ese phantom. Por lo tanto los estudiantes empiezan a usar sus poderes para atacar al phantom. Pero no pueden contra él. De pronto llegan unas chicas y con sus poderes de sirena atacan con fuerza al phantom. Pero no logran vencerlo. Entonces al ver esto Reina dice que ese phantom es realmente fuerte. En eso Mai intenta pelear con el phantom pero se resbala con una cáscara de banana y cae en las aguas termales. Entonces el mono la agarra y la lame con su lengua. Mientras el prota invoca al demonio pero el perro no quiere entrar al agua. Por eso Kurumi transforma a su oso de peluche para que ayude a Mai. El oso empieza a absorber el agua. De pronto aparece Kuitu y empieza a usar sus poderes de canto pero aún así no puede acabar con el phantom. Todos los estudiantes regresan al salón y están agotados. Entonces el prota ingenia un plan y decide que Mai y él se disfrazan de caballo para llegar al mono sin que se den cuenta pero el plan no funciona. Ahora Reina seduce al mono para que no salga del agua y el prota pueda dibujarlo pero tampoco funciona. Entonces Kuitu intenta seducirlo mientras usa traje de baño pero tampoco resulta. Finalmente al prota se le ocurre que Mai puede pintar el p*** de reojo con los monos hembras para llamar la atención del mono. Mai no quiere pero el prota le dice que sellaran al phantom antes de que el ataque entonces ella acepta hacerlo. Luego el prota pinta el suave p*** de Mai y ella sale a seducir al mono. Esto atrae rápidamente al mono y agarra a Mai por el pie. Esto hace que el pote de pintura caiga encima del cuaderno. En esto el prota invoca a un pulpo gigante con el dedo de Abramelin que le permite invocar demonios sin dibujarlos. Este pulso agarra al mono por la pierna debilitándolo entonces allí Kuitu utiliza su voz y logra atarlo. En esto notan que el mono está llorando porque su esposa lo dejó. Por eso estaba sanando su corazón en las aguas termales. Así que decide embestir al prota de mono hembra para que se vaya con el mono. El prota está en su habitación buscando cosas para ir a la academia mientras Rurru habla de todas las cosas que habrá en el festival de fuegos artificiales. De pronto el prota no ve a Rurru y la aplasta con su pie. Luego el prota agarra su corbata y se va. De repente aparece una bruja misteriosa y se sienta en un barco. Allí está Rurru también. La bruja le pregunta a Rurru si tiene algún deseo pero ella se asusta y dice que es un pantom. Pero la bruja responde que es un pantom bueno que le concede deseos a otros pantoms. Pero Rurru no le cree y le dice que probablemente le quitará años de su vida a cambio del deseo pero la bruja le dice que no lo hará. Finalmente ella termina aceptando. Rurru le pide a la bruja que la convierta en un tamaño normal igual que todos. Pero la bruja le dice que con un tamaño humano no podrá volar y le advierte que si alguien descubre que es ella volverá a su tamaño original. Y luego con su varita mágica convierte a Rurru en una humana y luego desaparece. En el salón de clases el profesor presenta a una nueva estudiante. Rurru entra y se presenta como Ramune Natsuno. Luego el profe le ordena que se siente al lado del prota y le dice al prota que se encargue de ella. Esto hace que Rurru se ponga muy feliz ya que siempre ha estado enamorada de él. En eso Shosuke menciona que se parece a Rurru pero Haruhiko dice que Ramune es más linda. Durante la clase a Rurru le da sueño y se levanta para irse pero el prota la detiene y le dice que no puede irse porque están en clases. Después de venirse a otro salón entonces Rurru salta por la ventana creyendo que puede volar pero cae en un árbol. Más tarde en el pasillo los reclutadores de clubes abordan a Rurru para pedirle que se unan a su club. Por otro lado el prota y Shosuke los están viendo entonces Shosuke le dice al prota que lo invite a Ramune a su club. Pero él le dice que ella no tiene ninguna habilidad. Rurru empieza practicando para unirse al club de tenis pero es pésima. Así que prueba con los demás pero en ninguna es buena. Finalmente le dice al prota que quiere ver su club pero le responde que ella no tiene una habilidad especial. Sin embargo ella dice que quiere verlo. Entonces ambos van al salón y les presenta a Reina, Mai, Kurumi y Koitu. Al ver a Koitu Rurru tiene el miedo de que la descubra. En eso Mai le pregunta a cuál escuela iba antes. Entonces Rurru dice que sus padres murieron. Desde entonces ha sido llevada de un lugar a otro. Por un momento pensó que moriría en las calles pero encontró a sus abuelos perdidos. Al encontrar la historia engaña a todos y hace que se compadezcan de ella. Luego la profesora menciona que hoy será el festival de fuegos artificiales. Por lo tanto habrá muchos phantoms donde hay mucha gente. Les pide que aprovechen esta oportunidad para patrullar el evento. Esto emociona mucho a Rurru. Al anochecer el club se dirige al evento. Mientras caminan Reina le pregunta al prota dónde está Rurru. Él le dice que la pisó esta mañana así que quizás esté molesta por eso. Por eso dice que seguramente volverá pronto. Luego Reina le pregunta a Ramune qué es lo que quiere hacer. Y mientras contesta al prota le parece familiar lo que ella está diciendo. Por otro lado la bruja se convierte en un fuego artificial que se convirtió en un phantoms. Ella le dice que le considera un deseo. De repente estalla una luz. En el festival el prota y Rurru quedan solos. A ella le duelen los pies así que el prota la ayuda para que sus sandales no la cansen. En eso ella le pregunta cómo es Rurru. Él le responde que alegre y graciosa. De repente aparece un phantom volando y que es el mismo al que la bruja le concedió el deseo. Coito dice que la quemará pero el prota dice que no puede hacer eso. Reina dice que la absorberá pero Mai la detiene porque eso tiene polora. Mai dice que su debilidad debe ser el agua. Así que usa sus poderes de agua pero el phantom la evade. Entonces el prota dice que él lo sellará. Por otro lado la bruja y Rurru se encuentran. La bruja le dice que ese phantom pidió tener la mayor explosión de su generación. Pero no creyó que haría todo eso. La bruja dice que el hechizo se acabará si le quitan el colgante que ella le colocó. Entonces Rurru le dice al prota que está encima del phantom que le quite el colgante. Pero el prota no lo alcanzó y el phantom está a punto de explotar. Por lo tanto Rurru decide que ella irá. Para eso les confiesa a todos que ella en realidad es Rurru. Entonces vuelve a su tamaño original. De esta forma puede volar hacia donde está el phantom. Rurru intenta quitar el phantom pero no lo logra. Así que con sus palabras logra vencerlo. De que haga una explosión más alto. Rurru tira al prota y cae al piso. Pero ella se queda arriba del phantom hasta que explota. Esto hace que todos lloren sin parar porque piensan que murió. Pero ella vuelve a aparecer. Finalmente todos se sientan a ver los fuegos artificiales. El prota, reina, kurumi, maiyiko y tu comen en el restaurante. Pero hay muchos niños alrededor haciendo ruido. Entonces Rurru les pregunta si eran así cuando estaban niños. Todos dicen que no y Mai dice que no lo recuerda. Luego en su casa en la biblioteca el prota intenta arreglar un aparato. En eso se encuentra con sus cosas de primaria. Él lee un ensayo que escribió cuando era niño. Eso hace que recuerde ese momento. De pronto de un momento a otro se despierta convertido en un niño y ve que toda su ropa es grande. Sale corriendo hasta llegar a la academia y entra al salón de primer grado. Pero los demás niños notan que no es de esa clase. Entonces sale del salón y va al patio. Mientras está sentado en las escaleras se encuentra con kurumi. Él le dice que no conoce a nadie. Y no lo conocen a él. Entonces kurumi le dice que vaya a hablar con el profesor. Luego le preguntan su nombre y él dice que se llama Haruhiko. La profesora está buscando el nombre en la computadora. Pero dice que no hay nadie con ese nombre en la primaria. Entonces kurumi le pregunta al prota si de verdad se llama así. Y él le dice que sí. Ella le dice que si puede revisar su bolso. Al ver el cuadernón del prota se da cuenta de que es él. Por eso lo lleva con las demás para que lo vean. Allí comparan su rostro con el de la foto del prota cuando era niño. Y son idénticos. Pero él no recuerda a ninguna de ellas. Ya que las conoció después de la primaria. Reina le pregunta si recuerda lo que pasó anoche. Pero él no recuerda nada. Pero Mai dice que lo regresarán a la normalidad. La profesora dice que debe ser obra de un pantón. Luego el prota va al salón de preparatoria. Y se presenta quedando todas encantadas por su ternura. Por su parte las chicas buscan en la biblioteca de la casa del prota. Para ver si consiguen lo que ocasionó que el prota sea ahora un niño. Y piensan que alguien debe cuidarlo en la noche. Así que Mai se lo lleva a su casa y le prepara la cena. Desde ese momento Mai está todo el tiempo con el prota. Y tiene que cuidarlo siempre. Esto hace que ella esté muy cansada y no tenga dinero. En la noche en la casa de Mai el prota le dice que quiere trabajar. Pero ella le dice que nadie lo contrataría. Mai cuida al prota como si fuera su hijo. Mientras están en el cuarto hablan de como ambos siempre han estado solos. Luego Mai le dice que mañana pueden ir a jugar. Y empieza a hacerle cosquillas. Al día siguiente Mai y el prota juegan en el parque. Pero de repente en la arena sale un pantón. Mai usa su poder de 5 elementos para combatirlo. Pero se debilita y cae en la arena. Mai le dice al prota que huya. Pero él va a salvar y desea ya no ser un niño. Entonces aparece un destello de luz y hace que nuestro prota sea grande otra vez. Entonces usa sus poderes para destruir al pantón. En la biblioteca Mai y nuestro prota hablan sobre lo que pasó. Y él le dice que no recuerda nada. Que quizás se convirtió en un niño por el ensayo que leyó. En eso las chicas lo llaman. Entonces Mai lee el ensayo y se da cuenta de que el prota se convirtió en un niño. Porque él quería que fuera el real. El academia y el club está peleando con dos pantoms. Y una vez más los vencen. Y todos a su alrededor le aplauden. Ahora ellos tienen las mejores notas de casería. Luego se reúnen a comer. Allí Mai comenta que pronto tendrán vacaciones. Reina dice que irá a la playa. Por su parte Kouitou tiene en su mano el aparato que Ruru encontró en la fábrica abandonada. Y dice que es un dispositivo de comunicación para los servidores de Alayashiki. De pronto llegan admiradoras de Kouitou y le piden que se tomen una foto con ella. Al atardecer en la calle. Unos chicos dicen que un phantom atacó a alguien con habilidades especiales en la ciudad vecina. Mientras caminan se encuentran con un phantom. Y los ataca y los deja a estos chicos en el piso. A la mañana siguiente la profesora les dice a los estudiantes lo que pasó. Y menciona que ese phantom se llama Enigma que roba las habilidades de sus víctimas. El departamento de asuntos de phantom ya empezó a investigar. Y les advierte que si lo encuentran no deben pelear contra él. Solo deben huir. Ahora nuestro prota y sus amigos hablan sobre ello. A Kouitou le parece raro que no lo identifiquen. Ya que piensa que deberían tener alguna información. Ruru pregunta qué pasará con el campamento de verano. De pronto escuchan un grito. Entonces el prota, Kouitou y Mai salen corriendo hacia allá. Allí están 13 estudiantes de preparatoria de la academia peleando con el phantom. Al llegar se encuentran con una de ellas y al phantom. Ella les dice que huyan porque es un enigma. De pronto el phantom la besa y consume sus poderes. Entonces el prota utiliza su cuaderno para intentar sellar al phantom. Pero este desaparece del cuaderno. Así que no es seguro lo que pase con ese phantom. Las bedchangers fueron hospitalizadas. No tienen heridas graves pero aún así no recuperan sus habilidades. Eso significa que el enigma aún está libre. Empezaron las vacaciones y el enigma todavía no ha aparecido. Mientras nuestro prota está en su casa recibe una llamada de su madre. Más tarde se encuentra con ella en el parque. Allí él le pregunta por qué apareció de repente. Entonces ella le dice que siempre estuvo preocupada por él. Que quería contactarlo antes pero pensó que no la perdonaría por abandonarlo. Luego se despide. Pero el prota recuerda el momento cuando su madre lo abandonó. Entonces la llama para que regrese. Desde allí empezaron a vivir juntos otra vez. Al día siguiente su madre lo despierta para que desayune. Él está muy feliz por tenerla de vuelta. A la semana Ruru le dice al prota que es raro que su mamá llegue de pronto y se sienta como en su casa. Y él le pregunta si de verdad es su madre. Él responde que sí piensa que puede ser un truco de un pamptom. Aunque no lo cree porque sabe mucho de su infancia. Por otro lado Mai, Reina, Koitu y Kurumi pelean contra un girasol que se convirtió en pamptom. Después al terminar van a un supermercado. Allí Mai está molesta porque el prota no ha vuelto a ayudarlas. Pero Reina lo defiende y dice que quiere estar con su mamá. Sin embargo Koitu dice que no debe de escudir su trabajo. De pronto mientras están en la calle del otro lado ven al prota con su mamá. Entonces Koitu dice que sintió una presencia extraña. Dice que no saben lo que pasa. A Mai se le ocurre que vayan a visitar al prota para descubrir lo que ocurre. Ahora todos están en la mesa sin ato. La mamá del prota está muy amable con todas. De pronto le pregunta al prota si le gusta alguna de ellas. Eso causa que él se sonroje mucho. En eso Mai sale de allí y va al pasillo para responder una llamada de la profesora. Ella le dice que reportaron desaparecida a la madre de Haruhiko Ichijo. Su esposo fue quien hizo el reporte. Llevaba una semana actuando extraño y ahora desapareció. Así Mai se da cuenta de que en realidad la supuesta madre del prota es un enigma. En eso aparece detrás de ella el pantom y le destruye al celular. Luego llega el prota y Mai le dice que esa mujer no es su madre. Es un enigma y tiene el poder de controlar la mente humana. Entonces finalmente el pantom revela quién es realmente y le dice al prota que quiere sus habilidades especiales para usarlas al máximo. Agarra a nuestro prota con fuerza y lo besa para extraer sus poderes. Finalmente el pantom sale del cuerpo de la madre del prota y desaparece dejando al prota inconsciente. Más tarde llevan a la mamá del prota al hospital. Ella está en una casa y no se despierta. Es un efecto secundario de que el enigma tomara sus recuerdos. Por lo tanto no despertará hasta que sellen a ese enigma. Por otro lado en las noticias anuncian que el enigma sigue suelto y atacó a tres personas con habilidades especiales. Luego el prota les dice a sus amigas que se vayan con él. Mai nota que el prota está conteniendo sus sentimientos. Le han pasado cosas terribles. Además ya no tiene sus habilidades. Mientras el prota va caminando se encuentra con un señor que le pregunta si es Harujiko. Él dice que sí. Entonces el señor le dice que él es el esposo de su madre. Luego se van a sentarse en una banca a hablar. Le dice que conoció a su madre hace dos años pero nunca le preguntó por su pasado. Aunque sabía que era un pasado complicado. Después le entregó un libro que la mamá del prota miraba a diario. Dentro del libro había una foto de él cuando era pequeño junto a ella. Entonces el señor le dice que seguramente su mamá quería verlo desde hace mucho tiempo. Pero tenía miedo de no merecerlo. Ya que se sentía muy culpable. Luego el prota regresa con Mai, Reina y Kurumi. Y les dice que ahora se siente mejor. Después van a la casa del prota a visitar a Rurum. Que también quedó lastimada por el enigma. Ahora ella habla como el prota. Esto les parece raro a todos. Por otro lado está Koitu con los trabajadores de la compañía que creó el virus. Pero ella no siente la presencia del phantom. Sin embargo uno de ellos le dice que parece que el alto mando sabe algo. Luego Koitu va hasta donde está el prota y las demás. Allí toma el aparato que Ruru tomó en la fábrica abandonada. Que el prota aún no ha arreglado. Y le dice que debe arreglarlo ahora. Ya que es un dispositivo de comunicación para entrar en los servidores de Alayashiki. Y con él podrán conseguir información acerca del enigma para vencerlo. Entonces Kurumi les dice que su oso una vez arregló la computadora de su papá. Así que le dan el dispositivo para que lo arregle y logra hacerlo. Finalmente consiguen hackear la información y descubren que el enigma es un phantom aumentado. Resulta que la compañía ha insertado ADN humano a phantoms que capturaron. Entonces no son phantoms normales. Los testieron para uso militar. Para tener trabajadores y usarlos en su laboratorio. Pero enigma terminó con un poder superior. Ahora menosprecia a los humanos y se reveló. Luego ven que también tiene información sobre el prota y Ruru. En eso Koitu recibe una llamada. Le dicen que enigma apareció y está en los laboratorios de Alayashiki. Donde está la madre del prota. Allí enigma está destruyendo todo a su paso. Y dice que quiere la información que hay en las instalaciones. Los trabajadores luchan contra ella pero todo es inútil. Por otro lado el prota y sus amigas, junto con la profesora. Entran por la puerta trasera con el carro de la profesora. La profesora les dice que enigma quiere controlar a todos los phantoms. Para así controlar a la humanidad. Les pide que ayuden a evacuar y que no luchen contra enigma. Pero las chicas se separan para enfrentar a enigma. Ella dice que los humanos la crearon solo para modificarla y jugar con ella. Ahora no es phantom ni humano y está agradecida por eso ya que ahora es superior a todos. En eso Mai empieza a pelear contra ella. Luego entre Koitu y Reina la capturan. Pero enigma tiene un poder más fuerte y las aparta. Entonces el prota intenta pelear pero enigma se convierte en su madre otra vez. Algo que la profesora le dice al prota que puede recuperar su habilidad otra vez. Ya que Ruru nació de él. Ruru es una manifestación de la personalidad relajada del prota. En ese caso Ruru debe tener las mismas habilidades que él. Hay que transferir la habilidad especial al prota. Para lograrlo debe besarla. Entonces lo hace y entra al mundo interno del prota. Allí busca su habilidad oculta. De repente el prota aparece iluminado de luz verde. Luego enigma y el prota inician una pelea de invocación. Ocurre una increíble pelea entre ambos. Luego las chicas también atacan a enigma. Y la atrapan hasta que finalmente el prota sella a enigma. Y de esta forma todos los que habían perdido sus habilidades especiales volvieron a la normalidad. Luego el prota va a visitar a su mamá al hospital. Allí ella se disculpa con él y empieza a llorar. El prota le dice que le ha extrañado. De esta forma finalmente se reconcilia.